...empezar este día viernes con una fiesta muy especial, con la armonía de H.A.G.S.O.N. Muchísimas gracias, H.A.G.S.O.N. Viernes, el cuerpo lo sabe y usted también, porque hoy viene en contacto. Tenemos invitados especiales, muchísimas gracias a todos por estar aquí, porque estamos celebrando un evento que nos llena de mucha emoción. Efectivamente, Úrsula, lo habíamos anunciado desde hace algún tiempo, y ella está aquí para decirle que la felicitamos porque es la barriga más hermosa y la gente la quiere mucho y va a pasar por este estudio. Buenos días, Efraín, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días, mis señores. En casa arrancamos, como lo dijo usted, con este ritmo que solamente H.A.G.S.O.N. puede llevar a sus fiestas. Así que gracias, H.A.G.S.O.N. Y por favor, comuníqueme. Me han dicho que hay juegos, me han dicho que hay baile, hay invitados increíbles. Tenemos aquí a Andreita, está Alejandra, está la fragancia, por favor. Me ponen al lado de él a bailar el tiki-sato. Yo se voy a hacer ir perjudicado en ese baile. Pero estaba la diferencia. Estaba un poquito preocupado, la verdad. Pero bueno, arrancamos así, por favor. Arranquemos a invitarte a la protagonista de esta mañana. La voy a ver, por favor. Acompáñenme, permiso, chicos, permiso, acompáñenme. Ella es una mujer extraordinaria. Hoy te pasas, esa es tu palabra, te pasas. ¡Gravito, Dios! Bienvenidos, porque Baby Shower es para los dos. ¡Bienvenida! Doñito, yo digo que ahora los Baby Shower es así, en conjunto. No es que solamente la niña, usted también. ¿Cómo se sienten? Yo estoy muy feliz. Es mi primer Baby Shower, mi primera vez con un Baby Shower. Y no sé, estoy nervioso. Baby Shower incluida. ¿Sabes lo que me dijo en realidad? Gabriel, esta noche soñé que paría en el programa. No, 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 no. Oye, es que los dedos, los dedos de los pies los tengo como garza. No sé. Como garza. No, no, no. Está como... Estoy demasiado, ya no los veas. Está como hinchadita, está como hinchadita. Estoy demasiado hinchada, tengo la nariz gigante, las manos. Mejor no la pongo al lado tuyo, o sea, la nariz gigante. ¿Cómo te sientes tú hoy esta mañana, Toño? Feliz, feliz. Primera vez en un Baby Shower y feliz. Pensando en nombres, todavía no tenemos un nombre. Bueno, tenemos como cinco nombres. Ya dije que Gabriel, el público dijo que sí. Encontré uno. ¿Cuál? ¿Alegría. Ay, me gusta, alegría. ¿Te gusta este, Toño? No le gusta mucho. Pero tiene que gustarme a mí. Bueno, el público va a decidir. ¿Qué te parece? Si ustedes escogen cuál va a ser el nombre de la bebé que viene en camino. Y tenemos muchos amigos invitados a Lleguézón. Por favor, la pareja del momento. Bienvenidos. Aquí están los chicos, está su hermano, está su mejor amiga. Hay mamás invitadas que también hemos llamado para que te den consejos y aquí andas nerviosa. Sí. Hay algunas mamás que te van a dejar algunas pausas. Aunque nada es como vivirlo en carne propia. Ya te tocará experimentarlo. Pero independiente de todo lo que te digan, es maravilloso. Así es, amigos. Estoy feliz con este embarazo. Oye, por cierto, Henry no puede estar con nosotros en ese momento porque hoy arranca las grabaciones de Sharon en el 2018, lo habíamos dicho, y va a ser una microondas. ¿Cómo te voy a hacer? Sí, todo. ¿Cómo te voy a hacer con Henry que tiene todos los detalles para variar? Pues no, usted sabe que él se mete en todos lados y consigue toda la información que usted quería saber. Eso lo sabremos ya mismo. Muy bien. Ahora, ¿dónde están los biberones, Júsela? Los biberones. Por favor, vamos a comer. Tomen asiento. Tomen asiento. Siéntese cómodo porque están en su casa. Gracias. Por favor. Vamos nosotros. El mejor año, el mejor amigo. ¿Me ayudan a repartir los chupones a los invitados? Obviamente, sí. Gracias, Efraín. A ver, ¿cuál es el asunto del biberón? Yo se los voy a contar. A ver, los chupones, chicos, escuchen por favor porque así arranca este concurso. Los chupones van a ser puestos. Pero ustedes en ningún momento, ni las mujeres, ni los hombres, pueden cruzar las piernas. Porque donde cruzan las piernas, le quitan el biberón. Quien más biberones tenga, el chupón. Quien más chupones tenga, va a ganar. Ojo, es todo el programa. Pónganse pilas. Si ven a la vecina o al vecino... Ah, no, el premio no te puedo decir. Es sorpresa. Es sorpresa. Yo también juego. ¿Cómo? Yo participo. La homenajeada no participa. Pues no, dale el chance. Otro que se lleve en el premio. Mi niñito está aquí. ¿Cómo estás, ñaño? Muy bien. Cuéntame. Feliz, feliz, acompañando a mi hermana. En la etapa especial. Ella sabe que la amo mucho y el regalo se lo dio el sábado. Ya sabe. Ah, el regalo el sábado. Sofía, bienvenida. Gracias. No, yo le traje el regalo de lo más útil que existe. Porque de todos los regalos que a mí me dieron cuando di a luz, me dieron la almohada. Defectivo. Es efectivo. Aquí está mi almohada. A ver, enseña. Ahí está, ahí está. Es efectivo. Es para dar lactar. A ver, ¿cómo es eso? Porque yo siempre regalo esta almohada. Siempre que me apare. Bueno, es que tengo que abrirla de algún lado. Mira, ¿cuándo la zarla? No, sí. Cuando tú vas a darle lactar o cuando tienes al bebé, obviamente los brazos se te cansan. Y hay veces que suele suceder, no me ha pasado a mí, gracias a Dios, pero que estás dando lactar, te quedas dormido de playa y el bebé, cuatás, se fue para el suelo. Entonces, esto es lo más útil del mundo. Eso es lo más útil, tú te lo pones aquí y pones al bebé acá y mira tus brazos. Es comodísimo. Es lo mejor de la vida. Como usted no tiene pareja, se vuelve con la almohada que tiene ahí, ¿verdad? ¿Quién dice que no tengo pareja amiga? ¿Ah, qué tienes? Por ahí. Ah, bueno, bueno. Del otro lado del estudio también se van a traer artistas invitadas, ¿pero por qué? Porque mamitas de la farándula que te vienen a dar consejo, ¿verdad, Úrsula? No cruzan las piernas. Casi cruzó las piernas, cruzó la verdad. Yo estaba por sudar. No voy a cruzar la pierna, no podemos cruzarla. Bueno, aquí tenemos a Andreita, tenemos a Alejandra, que siempre es un placer tenerla aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias. Gracias, Úrsula. Pero no sabía que había que traer regalos. Quedó mal. Y no sabía que era niña. Y no sabía. Y tú tampoco. Es niña o niña. Y la buena que pregunta, oye, ¿qué es niño o niña? Y toda la fiesta rosada yo, este es niño. Creo que es niña. Todavía le contesta, creo que es niño. Aseguró que era niño. Es que no, pero también usted, ¿cómo no había rosado toda la fiesta y preguntaba? Para la entrevista. Por favor. Además de las chicas, tenemos a Víctor la Fragancia. Víctor la Fragancia también. Gracias. Gracias por estar acá. ¿Contento? Sí, tranquilo. ¿Sí? Oye, huele rico. ¿Ya sé por qué le dice la Fragancia? Huele... Siempre está fragante. Sí, siempre me gustan los perfumes. ¿Cómo así el nombre de la Fragancia? Es una historia larguísima. Cuéntale. 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 Lo que pasa es que de pequeño, mis mamás, mis hermanas tenían muchos perfumes. Y a mí me gustaban los aromas. Entonces una vez, había una fiesta en el colegio y me eché demasiado. ¿Mesclaste varios? Me mezclé de algunos. Entonces llegué y llegué el profesor y dice, hay una fragancia, pero no sabían quién era. Y yo tenía... Yo me asusté porque era pequeño. Y de repente se dan cuenta que era yo. Entonces de ahí me pusieron Víctor la Fragancia. Anderita con Víctor, ubíquense aquí. Gracias. La Caramelo con Efraín. Sí puede jugar Efraín. Vamos, Caramelo y Efraín. Eso. Muy bien. Y ahora ustedes dos. Claro. Y un poquito. No van a andar, no van a andar. El raíz chiquito. Ahorita se te va a dar el comer. La espalda, la espalda. No le da la pala de la cámara. Ahí al frente. A ver, esto va a ser preguntarle. ¿Quién quiere recibir la papilla? A mí no gusta. ¿No le gusta? Entonces la Caramelo. Ok, usted recibe la papilla. Ella hay que comer de todo. ¿Quién recibe la papilla? Me coma la papilla. Cualquiera de los dos. Andrea. Ok. ¿Y aquí quién recibe la papilla? Es este hombre. Él, perfecto. Ok, los que reciben la papilla, a sentarse, por favor. Los que reciben la papilla, a sentarse. Los que van a comer. Exacto. Eso, muy bien. Igual que tengo que ver. Ubíquese. A ustedes, ¿qué pasa? ¿No te puede sentar? ¿Qué tienes? Se te sale. ¿Qué? Ya la vi. ¿Ah? Es que es tan evidente que se para que se sube. Sí, sí. No, a punto, no, no, no. Casi, casi. Ya, no crucen las piernas, por favor. No, perdón. Muy bien. Ahora vamos a vendarlos. Ok. Y ustedes van a tener que darle de degustar la papilla. Quien termina la papilla primero se levante y dice yo y es el premio ganador, ok. Listo. A ustedes no las van a vendar, tranquilos. Es al otro. Ahí está bien ajustado. Dame los baberitos, dame los baberitos. Ahí está perfecto. Para que no se manche. Muy bien. Venga, venga. Quédese aquí. Eso. Tome su babero, póngaselo, por favor. Tome su babero. Y le va a bajar la vuelta. Ram, usted puede venir, por favor, a supervisar. No se quede allá sentada. Venga. La sangre cuenta. Ya, listo. Ya. Aquí está. Me falta Víctor. A ver. Muy bien. Del lado de... No sea tramposo. No sea tramposo. Está ahí. Ursulita me... Amárrales, Toño. Está bien. Está bien. Ok, ¿están listos? ¿Sí ves, Víctor? Tienen que ponerse al frente de ellos. Al frente, por favor, uno. Ahí. Toño. Gracias. Tiene que hay que revisar. Al frente, dos. Gracias. Y ahora sí, voy a entregar las papillas. No las manches, que estamos... Pero no, que me pasen. Disculpe. Me voy a manchar la ropa. Disculpe. Tome su papilla. Gracias. Eso, ahí. Tome su papilla, Efraín. No te hagas que no ves. Y tome, Víctor, su papilla. Está viendo. ¿Están listos? Efraín está viendo, Gaby. Ay, te pasas, Efraín. No veo, no veo. Vamos. A la una. ¿Qué tiene que ser? A la dos. Arranca el juego. Ahora. Empezó el juego. Tiene que darle la papilla. Pero despacio, ñaña. Dios mío, lo ahorca ahí. Mira eso. Dios mío, vas a atorar a nueve. Vamos, a la nueve. ¡Vamos, a la nueve! ¡No, a la nueve! ¿Qué desea, Andrea? ¿Ya que terminas? Andrea está terminando, mira. No, 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 no. Este es tuyo. Y el de acá es de Andrea. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién gana? El hermano tiene que ganar. ¿Son mío o de? ¿Son mío o de? ¿Son mío o empate? Otra más, otra más. ¿Empate o no empate? ¿Qué dice el público? Que se vea de arriba, a ver. A ver, miren, por favor. Que se vea con los todos. Oye, Andrea, qué peste, qué poder. ¿Cuál es el poder? ¿Qué es? Véanla, por favor. ¿Cuál es el poder? No me digas así. No me digas así. ¿Cuál es? Ya, no te lo digo por el cual. Pobre, pobrecita. Rafa va a vomitar, parece. No, esa no me pongas aquí. Eso no vale. A ver, yo lo saboreé. ¿Para ti quién tiene que ganar? Oye, que mejor. Tú sigue. Oye, eres la propia que conmigo. ¿Quién me gusta? ¿Quién? ¿Quién me gusta? Pero yo creo que gana este. ¿Que gana el de acá? Entonces ganó... ¡Aleita! Alejandra quiere saber por qué la hiciste perder. ¿Por qué? ¿Por qué? Por mí es súper lento, Efraín. Es lento. ¿Qué le pasó con Efraín? Espérate. Que la que tenía que comer era yo, pero el que tenía azúcar era él. No entiendo. Era yo la que tenía que comer. ¿Quién va al frente? ¿Quién va al frente? ¿Quién va al frente a su mamá? Así agarradas antes de que me digan. Señora Marisa, señora, el trabajo en mi casa me va a hablar por esto. ¿Qué es eso? Me manchaba. Me manchaba. Me manchaba. Un poquito de cloro, un poquito de vinagre y añaña. Con jaboncito de tocadores. Jaboncito de tocadores. Así decía mi abuelita. Jaboncito de tocadores. Así decía mi mami. Así decía mi mami. Ganó a Neidio. Ganó a Andrea. Felicidades a Andrea. Hay un montón de juegos. Muy bien, Andrea. ¿Previo, previo? ¿Qué premio hay? El premio Consuelo. Ya lo voy a decir. Mentira. El premio... El premio... Ok, acá está. Este es el premio. Perfecto. Este es el premio. Muy bien. Feliz... Ah, discúlpame. Acá hay otra. Yo te lo comparto, amigo. No hay problema. Felicidades, Víctor. Felicidades. Felicidades. Muy bien. Pareja ganadora, primer concurso. Ahora sí. ¿Tiene otro concurso más? Recuerden que no pueden cruzar las piernas en ningún momento. Ya dejen a Fragancia conmigo. Somos el dúo dinámico. Ahora pueden sentarse nuevamente. Muchas gracias. Pero no lo cambien con Efraín, por favor. Yo iba a decir, hola, ¿cómo están? No me siento. No había nadie que hablar, chicos. Muy bien. Bueno, ahora sí. Vamos a tener un poquito de tertulia, Ursulita. Conversar con los familiares. ¿Añá, estábate el mavero que te está mandando? Hermano. Ñañito. Présteme el micrófono, por favor. Efraín, sigue. Esa es riquísima eso. Por qué, Efraín, supéralo. Supéralo, Efraín. Cabe, 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 cabe. Uy, crucé las piernas. Gracias. Ya, pero quiero decir algo en este concurso. A ver. Si el que cruza las piernas pierde, puede también quitarle. No importa, no sabe el concurso. El que ve que alguien lo está cruzando, le puede quitar y va corriendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, muchos ya saben que ella conmigo se crió desde muy pequeño. Ella era la que me seguía y yo la molestaba porque no me dejaba. Yo iba a un lado y ella siempre estuvo atrás de mí, ¿no? Era como mi papá y mi mamá. Sí, porque mi papá pasaba trabajando, mi mamá también. Entonces, he vivido el proceso de verla de niña a mujer, ¿no? Que es una experiencia única. La amo completamente. Ella sabe que todos los consejos que le doy, yo soy padre. Tengo una hija de cuatro añitos. Espérate un momento, que la gente está desesperada. Ella es Raad y tú eres Raí. Raí, exacto. Raí. Y yo, tía. Y si viene tú, espérate, y si viene tu sueldo, ¿no le puedes poner Raé? Debería ser Raí. La hija de mi hermano se llama Saíek. Mi hija se llama Saíek, por ejemplo. Saíek. Saíek. Es libanés y significa afortunada y mi hija es una afortunada. Mi mamá, mi amor, si me estás viendo, te amo muchísimo y nada. Apoyándole en esta nueva etapa, padre, no es fácil, en serio, le digo. Es una experiencia, ya pasas a los serios, como dice mi papá. Y nada, cualquier consejo, cualquier apoyo. Que no se llevaban ellos dos. ¿Por qué? Cuéntame la historia. No se llevaban. Se tuvieron que llevar a la fuerza. ¿Que te caía mal? No, o sea, sí. Porque eso que es mi hermana, era la menor y ya, pues ya después ya lo asimilé y nada. Pero a mí me tocó aceptarlo. Sí, me tocó aceptarlo, ya sabe. Ya sabe cualquier cosa. No, sí, sí. Yo me acuerdo que cuando él entró a un reality en el que estaba, me entró como que amenazando. Sí, pero sí, es verdad. Cuidado con mi hermana, que no sé qué. Bueno, y así empezó como que no nos llevábamos. Pero ya ahorita, ya. No, ya igual él sabe, la mujer que se lleva es mujer 100%, ya sabe, es tranquila, es de casa. Yo tengo la suerte que todas mis hermanas son tranquilitas. Ninguna me ha salido como que se quiere. Ajá, no. Todas mis hermanas son tranquilas, son de casa. Hermana Carla, Patricia, Rácmila, que también me están en la casa viendo. Todas. O sea, ellas, tengo la suerte de que vivo el ejemplo. Son siete, pues, ¿no? Somos diez. Son diez. ¡Miero! Siete mujeres y tres hombres. ¡Dios mío! Pero de mi mamá son siete nada más. Igual que útero. Ah, no es cierto. Los siete los dio normal mi mami. Siete normal, ¿verdad? Ahorita que mami no pudo venir, mandarle un beso, que nos está viendo. Y nada, ella sabe que esta es una etapa importante para todos. Y mientras ella esté feliz, todos estamos felices. Muy bien. ¿Cómo diría este? Si todos están bien. No, yo estoy bien. ¿Tú estás bien? Todos estamos bien. Por supuesto. No hay ningún problema. Bueno, Rafa, cuéntanos. Me tengo que ir a la pausa comercial. ¿Algo que le quieres decir al público? Porque te han escrito mucho. Sí, decirles que muchas gracias por su apoyo, por estar junto a nosotros todo este tiempo y todo este proceso que realmente es duro. Un embarazo no es fácil, Gaby. No es fácil. Es súper duro. Créanme que en serio nunca imaginé estar embarazada, la verdad. Pero lo estoy. Y estoy muy feliz y muy emocionada que en serio ya quiero tenerlo en mis brazos. Muchas gracias a todo el público por siempre estar ahí, por siempre estar pendiente, por decirme los nombres, por preguntar, por darme sus bendiciones. No es necesario, mil gracias, mil gracias. Que Dios nos bendiga. ¡Qué bello! ¡Está hermoso! Con este mensaje creo que nos vamos a un corte. Sí, señor. Vamos a seguir celebrando este baby shower de rap de Zulena, que a lo mejor de este programa sale también el nombre. Claro. Usted sugiere a través de las redes sociales, arroba, en contacto, ecuavisa. Vámonos un corte. Espera, espera, Gabi, Gabi, Gabi. Ya me lo quitaron, viste que no... Alta, va a la mañana. Un seminarista, un obrero. Con mis papeles de solvencia. Que no le dan para ser sincero. Eran las siete de la mañana. Toco uno al matadero. Cada cual tiene su presión. Ya no hay vista para un sueño. Es porque cuando les le traigo...